debido a que el momento en angular, que es R cruz pen, tiene esa dimensión, es decir, las dimensiones de L son iguales a cero, en unidades naturales, obviamente, en unidades naturales. Entonces eso significa que las unidades de posición son inversas a las unidades de momentum, y las unidades de momentum en unidades naturales son iguales a las unidades de masa. ¿Por qué? Porque momentum es igual a masa por velocidad, y la velocidad, las dimensiones de la velocidad son cero, no tiene dimensiones, entonces las unidades de momentum son iguales a las unidades de masa. ¿Ok? ¿Listo? Eso ya ustedes lo tienen anotado, por tanto no vamos andando rápido. Eso implica, entonces, que esto, del hecho de que la dimensión de la acción es igual a cero, entonces esto es igual a la dimensión de 4X por la lagrangiana, entonces D4X tiene unidades de, las unidades de D4X es igual a masa a la menos 4, porque X tiene unidades de masa a la menos 1, y por lo tanto, para que esto sea dimensional, la única forma es que las dimensiones de la adhesión de la adhesión lagrangiana sea esto de masa a la 4, ¿sí? De masa a la 4. Entonces, nosotros tenemos de esto, que si tenemos un lagrangiano en general de la forma G sub N por phi a la N sobre N factorial, entonces las dimensiones de la constante de acoplamiento deben ser iguales a... deben ser tales opuestas a la de N, entonces esto debe ser 4 menos N. ¿sí? Por ejemplo, si la dimensión de este operador es 6, entonces sería 4 menos 6, por ejemplo, si N fuera igual a 6, sería 4 menos 6 igual a menos 2, sería un término no renormalizable. Las teorías superrenormalizables tienen G sub N tienen G sub N su dimensión mayor, estrictamente mayor que 0. Las renormalizables G sub N es igual a 0 y las no renormalizables G sub N es menor que 0. Listo, eso lo habíamos visto también en la clase de allá. Ok. Buenas noches, profe. Perdón. Buenas noches, William. Perdón, la pregunta. ¿Qué significa superrenormalizables? No, por ahora, a este nivel, es simplemente una definición acerca de un término y lo que significa hasta este momento con la definición que hemos utilizado es simplemente que su constante de acoplamiento es mayor que 0. nada más. esta es una definición que metemos todavía no hemos visto el concepto de renormalizabilidad total esto por ahora lo que estamos es clasificando los términos de acuerdo a las dimensiones de masa de sus acoplamientos entonces estamos diciendo que aquellos acoplamientos por ejemplo en cuatro dimensiones usualmente el campo va a tener dimensión 1 en masa normalizables entonces claro entonces por ejemplo si este fuera un fial a 4 este término fial a 4 tendría unidades de masa a la 4 y como en la granjía no tiene unidades de masa a la 4 la única opción para g sub n es que tenga 0 o sea que no tenga unidades exactamente pero supongamos que n fuera igual a 2 si n es igual a 2 entonces para que el equivalente ya no tenga unidades de 4 entonces g sub n tendría que tener igual a 2 en ese caso sería súper renormalizable entonces los términos fisu fisu 1 fisu 2 fisu 3 son súper renormalizables el fii a la 4 es renormalizable y para fisu y para n mayores que 4 o sea fial a 5 fial a 6 fial a 7 es no renormalizable ¿sí? ok ¿listo? si profe en el caso en el gracias por la pregunta a usted en el caso de los fermiones es diferente porque en la ecuación de Dirac aparece el término m si barra por si barra este término debe tener dimensión 4 en masa en unidades de masa entonces como este tiene unidades 1 la masa tiene unidades 1 más la dimensión de aquí es sin el barra el segundo término es sin el barra este no lleva barra listo y pero las dimensiones de si barra y si barra son las mismas ¿sí? porque esto entonces esto es dos veces la dimensión de si esto debe ser igual a 4 y por lo tanto la dimensión de si debe ser igual este 4 3 sobre 2 3 medios ¿sí? para que esto valga entonces esto habíamos visto que por ejemplo el lagrangiano de Fermi que era que era de la forma una constante de Fermi por j mu por j mu es no es no renormalizable ¿por qué? porque j mu es igual a si barra gamma mu por si la dimensión de j mu es 3 es 3 entonces en este caso este operador tiene dimensión 6 y por lo tanto g su f la dimensión de g su f tiene que ser menos 2 para que 6 menos 2 de 4 y como g es negativo para el caso de la teoría electrodevil de Fermi esa teoría es no renormalizable ¿listo? ¿preguntas? ¿comentarios? entonces aquí estamos haciendo un repaso de la última parte de la clase de ayer esto porque no quedó en el en el video entonces para que quede en el video ¿ok? entonces ahora vamos con la definición de Lagrangiano desnudo tenemos que Lagrangiano desnudo es igual a un medio en el caso de la teoría escalar de mu de phi por de mu de phi menos un medio esto es un campo escalar real m0 al cuadrado por phi al cuadrado esto menos lambda 0 sobre 4 factorial esto por phi a la 4 así habíamos mencionado que para ciertos propósitos es deseable definir el campo phi como la raíz de z donde z es la renormalización de la función de onda se llama así ese parámetro por el phi renormalizado reemplazando este phi en este Lagrangiano el Lagrangiano nos viene a dar ¿Esto es lambda sub 0 perdón profe de Lagrangiano o lambda la este es lambda lambda 0 ¿sí? este lambda 0 es las cantidades desnudas ah ya gracias estas son las cantidades desnudas bueno aquí ya llegó a la luz esta es una buena noticia un segundo prendo aquí bueno esto esto entonces con ese reemplazo este Lagrangiano queda la forma z factor de de mu de phi por de mu de phi menos m0 al cuadrado sobre 2 por z por phi aquí esto ya es phi sub r este es phi sub r por phi sub r al cuadrado menos lambda 0 sobre ah menos sí menos lambda 0 sobre 4 factorial por z al cuadrado por phi renormalizado a la 4 ¿sí? y entonces decíamos en la clase de ayer de eso ustedes ya tomaron nota de de eso ya tomaron nota decíamos en la clase de ayer que se motivaba ciertas definiciones entonces las definiciones eran z igual a 1 más delta de z m0 al cuadrado por z lo definíamos como la masa física más un incremento de la masa física y esto el lambda 0 por z cuadrado lo definíamos como el lambda renormalizado más un incremento del lambda esto venía de estos coeficientes miren aquí este z idealmente en la teoría renormalizada debe valer 1 pero nosotros no le daremos 1 es 1 más delta z un pequeño incremento acá este m 0 cuadrado por z debería valer masa entonces decimos que vale la masa al cuadrado más un delta m y acá y acá este lambda 0 por z al cuadrado debería valer lambda que es la constante de acoplamiento renormalizada nosotros decidimos que valga lambda más un delta lambda con eso se generaba el lagrangiano que ya va a estar en función de las cantidades físicas renormalizadas y este será un demu por phi sub r por un demu por phi sub r menos esto un medio de masa al cuadrado por phi sub r al cuadrado menos lambda sobre 4 factorial por phi sub r a la 4 más algo que llamamos unos contratérminos y los contratérminos es un medio por delta z de demu de phi por demu de phi menos un medio de delta m por phi sub r al cuadrado menos delta lambda sobre 4 factorial por phi sub r a la 4 todo eso lo habíamos visto en la clase de ayer dijimos que estos serán los contratérminos y que estos contratérminos nos van a servir para absorber los infinitos y obligar a que estas cantidades en parte de la masa y el lambda corresponden a la masa y al acumplimiento físico eso es un punto sin la r profe ah me dice eso piso sin la r los de los contratérminos no 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 todos son con la r aquí ya no hay todo es con r gracias todo es con r listo ok por ligereza que simplemente ok listo entonces de ahí obteníamos unas reglas de phi decíamos que el propagador desde la fórmula p cuadrado menos m cuadrado más y epsilon esto el término donde confluyen cuatro campos es menos y lambda el contratérmino de este término el contratérmino será decíamos que era i factor de menos de de mu de mu por delta z menos delta m donde este de mu de mu de mu de integrar por parte esta cantidad aquí este delta z este aquí integramos por parte de mu y cuando integramos por parte se lo ponemos al otro campo por lo menos a phi sub r y aquí que el de la ambertia no queda de mu de mu pero queda con un signo menos cuando se integra por el efecto de integración por partes por eso queda este menos por el efecto de integración por partes y entonces decíamos en la clase de ayer que ese quien era ese menos de mu de mu entonces para saber quien era ese menos de mu de mu recordamos la regla de cuantización del momentum en la teoría relativista que es de mu implica entonces que p sub mu por p sub mu sea igual a i por d sub mu por i por d sub mu igual a menos de mu de mu y por lo tanto de mu de mu menos de mu por de mu es simplemente p cuadrado el momento entonces por eso la regla de Feynman finalmente queda no con menos de mu de mu sino que la regla de Feynman quedaba de la forma i p cuadrado por delta de z sin el menos por delta de mu listo y esta era la regla de Feynman que reportamos ok listo esto finalmente reportamos una última regla de Feynman que era el contratérmino ah un segundo este término de acá le dije una mentira este término de acá es el contratérmino del término del término cuadrático por eso tiene dos líneas y el contratérmino del término con cuatro con cuatro campos no con dos el cuadrático es con dos este que es cuártico y se denota así mejor dicho eso usualmente se denota con una cruz así y salen cuatro líneas para indicar que es un contratérmino y va a ser el i delta lambda entonces esa es la regla de Feynman entonces esto una vez teníamos esas definiciones íbamos a dar las condiciones de renormalización condiciones de renormalización las condiciones de renormalización era que la amplitud o la función de Green en este caso para la propagación de un cuerpo en una fusión de dos puntos sea de la forma i por p cuadrado menos m cuadrado esto más términos finitos en p cuadrado igual a m cuadrado es decir que la amplitud invariante va a tener un polo en la masa física ese polo que va a aparecer en la amplitud invariante va a indicar la presencia de una masa y lo otro y lo otro es que en la amplitud hay invariante de de la dispersión de dos a dos de dos a dos entonces p uno p dos por allá por favor Gabriel los micrófonos alguien por allá el que está cuchareando no nos escucha venga es julio miren listo ya ok ese es el que está ahí raspando el cangrejo listo p3 y p4 y esto la amplitud invariante va a ser proporcional a la constante de acoplamiento física donde cuando s donde s es una variable de más maldez tan valga 4 m la masa física al cuadrado esto y las otras variables de más t y u sea igual a cero donde donde s t y u s se define como p1 más p2 al cuadrado t es igual a p1 menos p3 al cuadrado y esto es igual a p2 menos p4 al cuadrado y u era igual a p1 menos p4 al cuadrado igual a p2 menos p3 al cuadrado decíamos que esas relaciones se obtienen del hecho de que p1 más p2 se debe conservar debe ser igual a p3 más p4 entonces de aquí claramente por ejemplo para obtener el t si pasamos el p1 menos el p3 entonces el p3 lo pasamos para este lado que a p1 menos p3 menos p3 y a este lado pasamos el p2 entonces queda p4 menos p2 de eso tenemos entonces de eso tenemos que p1 menos p3 al cuadrado es igual a p2 menos p4 al cuadrado ¿sí? que es esta relación y lo mismo para el u se obtiene de forma idéntica ¿ok? todo eso lo habíamos discutido ayer con cargo ¿listo? entonces ahora íbamos a escribir la amplitud invariante esto la amplitud invariante de dispersión de dos a dos cuerpos entonces esto eso lo vamos a llamar y de p1 p2 yendo a p3 como p4 esto lo vamos a definir de la siguiente manera aquí vamos a cambiar la línea del tiempo el tiempo va en esta dirección entonces aquí va p1 p2 esto lo tomo del peskin invierto el tiempo porque peskin lo hace en esta dirección contrario a lo que nosotros hacemos que nosotros lo hacemos el tiempo horizontal ahí para este caso peskin lo toma vertical p1 p2 y estados finales p3 p4 y entonces esta amplitud invariante tiene una contribución a trilevel que es entra este cuerpo entra este otro cuerpo y sale este cuerpo y sale este otro cuerpo más y aquí hay unas contribuciones a un loop esta esta es una posibilidad más esta es otra posibilidad más esta es una posibilidad y el contratérmino menos y delta lambda ok listo entonces esto estos son los términos posibles que tenemos a un loop y el contratérmino el delta lambda que también incluye cuatro patas externas hasta aquí hay preguntas dudas comentarios este sí ya creo que es tema nuevo esto creo que no lo habíamos visto en la clase de ayer me confirman eso no lo habíamos visto no profe no no habíamos llegado ahí no no a nivel árbol ajá esto porque porque a nivel árbol es en este caso donde no hay loops en este caso si hay un loops sí entonces esto lo llamamos a nivel árbol árbol cuando no hay loops dentro del diagrama ok julio ok listo es una definición listo listo entonces vamos a trabajar los términos a un loops las divergencias no se presentan en los términos a nivel árbol las divergencias se van a presentar en términos a un loop ¿no? entonces vamos a trabajar el primero de los términos entonces vamos a trabajar el siguiente término a un loop el primero es este que este es P1 P2 entra dos partículas salen dos partículas esto y las partículas que salen P3 y P4 sí P3 P4 listo y entonces definimos que P1 más P2 sea igual a P y esto si nosotros le ponemos aquí alguna convención entonces aquí le ponemos alguna flecha decimos que aquí va un momento K más P y aquí viene bajando 1 en dirección opuesta que va a ser K de forma que si sumamos el que viene en dirección opuesta que será menos K con el que va subiendo que es K más P el resultado simplemente será P que P es la suma del momento inicial o sea hay una conservación del momento siempre entre las dos líneas en la suma de los momentos en estas dos líneas con estas convenciones siempre debe de dar P pero aquí elegimos esta línea yendo hacia abajo y esta yendo hacia arriba por eso esta contribuye con menos mientras que esta contribuye con más ok pero el flujo total del momento es P que es la suma de los momentos iniciales ok entonces si le ponemos las reglas de Feynman para esta amplitud esto será menos Zilanda porque por cada vértice va a haber un menos Zilanda al cuadrado 2 es un factor de simetría que no lo hemos explicado hasta ahora que es en que consiste el factor de simetría esto pero ese créanme que existe ese factor sin demostración el factor de simetría creo que lo habíamos mencionado en los cursos de partículas pero no necesariamente de campos ok esto y es es un 2 y de y la integral como hay un momentum el momentum P es fijo el momentum que varía es el K porque el K puede valer cualquier cosa el K puede valer cualquier valor entonces ese K lo integro si y pongo un 2P a la 4 y aquí pongo un I sobre K cuadrado menos M cuadrado más I épsilon que corresponde al propagador de esta línea la del K y aquí lo multiplico todo eso por I sobre K más P al cuadrado menos M cuadrado más I épsilon esto viene destacado que esto representa este otro propagador listo hay preguntas eso simplemente aplicando las reglas de Feynman que ya más o menos manejamos son las reglas de Feynman como uno realmente las trabaja uno puede trabajar con las del Griffiths las del Griffiths son un poquito más lentas de aplicar porque en las del Griffiths poníamos dos deltas una delta aquí y otra delta aquí pero haciendo las del Griffiths vamos a llegar a este mismo resultado en la práctica la gente y en los libros trabaja como yo lo estoy haciendo o sea por cada loop debe haber por cada loop debe haber un integrado ¿sí? entonces si hay un solo loop debe haber una sola integral y el momentum que se integra es el que está no determinado que en este caso es el K ¿listo? profe ¿en la integral no van con slash todos los momentum? no porque estos son estos no son fermiones estos son momentos de bosones los slash es para fermiones ¿ok? ah listo ¿listo? ¿sí? listo ok ¿ya copiaron? sí profe listo si tienen preguntas pues las pueden hacer ok esto lo vamos a definir de la siguiente manera esto lo vamos a definir como menos i lambda un segundo al cuadrado por i b de p al cuadrado ¿sí? un segundo que ahí tengo una duda si el 2 lo incluyo o no lo incluyo ¿sí? un segundo 9 10 bueno pero ahora manejamos el 2 listo eh listo el 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 lleva el 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 ok listo ok entonces fíjese que nosotros vamos a tener eh para los otros canales para los otros diagramas vamos a tener la misma forma funcional eh excepto listo entonces veamos por ejemplo otro otro diagrama ese es el primero listo entonces por ejemplo veamos este diagrama p1 p3 p4 p2 este diagrama es igual al siguiente p3 p1 p2 y p4 si este diagrama es muy parecido a este otro dice con la diferencia en que una de las patas está invertidas es decir fíjese aquí es p1 y en lugar de de ser p1 más p2 en p2 sumaba entonces eso es como si tuviéramos que el p inicial fuera p1 menos p3 y esto debe ser igual a quien a p4 menos p2 listo entonces la amplitud de este diagrama es muy similar a la y ustedes lo pueden calcular esto a este pero en lugar del p cuadrado que es p1 más p2 en lugar del p cuadrado va a tener va a ser menos y lambda por b de p1 menos p3 y p1 menos p3 quien era p1 menos p3 quien es es t entonces esto esto es igual a menos y lambda por y por b de t y el otro diagrama profe ahí es el cuadrado no aquí no miento aquí este no era este no era ahí no era era acá tienes razón ups si esto al cuadrado y esto y aquí falta un cuadrado menos y lambda por b de t y el otro diagrama ustedes lo pueden calcular ustedes si quieren pueden calcularlo y se pueden convencer de que el argumento lo que va a quedar es el t aquí yo lo estoy haciendo rápido para para no tener que para no tener que hacerlo todo esto pero si ustedes lo hacen con paciencia y hacen el último diagrama el cruzado les va a dar que es u y en general la amplitud les va a dar la siguiente forma i m va a ser igual a menos i lambda porque esto es lo que da el término a nivel árbol más menos i lambda al cuadrado todo factor de i de b de s más i de b de t más i de b de u listo menos i del talán eso es lo que da la amplitud entonces eso que implica si nosotros si no listo eso es claro para 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 todos esto es claro para para julio profe yo me perdí estaba en la anterior que ya no era o sea esta es la anterior especie si miren nosotros tenemos estos tres diagramas si si entonces el primero resultaba su argumento ser p1 más p2 este cuando ustedes hagan el cálculo con todo el detalle se van a dar cuenta que su argumento va a ser p1 esto menos p3 que es el t y el último este aquí se va a unir el p1 con el menos el p4 p1 menos el p4 y eso le va a dar esto como argumento la u son las tres variables estas o sea lo que lo que a ver donde fue que hicimos esto ups acá acá p es la suma de los dos momentos iniciales si es la suma de los dos momentos iniciales en esta topología es el momento que va a fluir pero fíjense que acá para este diagrama el momento realmente es como si fluyera en esta dirección bueno realmente está fluyendo en esta dirección pero la forma funcional la forma funcional o cuando ustedes hagan el cálculo con todas las de la ley se van a dar cuenta que va a quedar dependiente de p1 menos p3 haciéndolo con las reglas de Feynman ustedes pueden escribir entonces aquí le podrían aquí le pueden poner por ejemplo a este le ponen k por ejemplo si ustedes ponen que esto es p1 p3 entonces este le pone en k y a este le puede poner el momento que viene acá para que se conserve en esta línea sería p1 menos p3 este aquí y el k lo pondría para abajo este lo pondría para arriba p1 menos p3 más k y este va a ser menos k de forma que se cancele como esta línea va para adelante esta va para atrás la suma de estos dos momentos se va a cancelar y queda p1 menos p3 que es el que viene aquí p1 menos p3 y aquí sale que va a ser p4 menos p3 aunque claro que aquí es muy importante que el tiempo está fluyéndose en esta dirección yo he rotado un poco el análisis pero igual eso es válido entonces se pueden dar cuenta que eso finalmente va a ser cierto y entonces la variable digamos que es invariante es la que suma los dos momentos en este caso p1 menos p3 en la figura inicial era era simplemente p1 más p2 entonces uno más o menos mira cuáles son los vértices que se unen en el último en el último diagrama que es este se va a unir p1 menos p4 esto y eso es todo pero si ustedes lo hacen con todo el detalle y con toda la karma les va a dar eso sin necesidad de utilizar sin la necesidad de recurrir a este razonamiento ok esto Julio si pero es importante también hacer ese razonamiento porque muchas veces la gente lo hace ahora se impone la condición de renormalización que im debe ser igual a menos i lambda eso significa que todo esto que hay acá debe ser igual a cero porque si ponemos que im debe ser igual a lambda significa que toda esta contribución debe ser igual a cero y si todo esto debe ser igual a cero significa que i delta lambda debe ser igual a esto es decir que delta lambda debe ser igual a menos lambda cuadrado el factor de quien de b en 4 m cuadrado más b en cero más b en cero esto porque nosotros habíamos puesto que las condiciones de renormalización se iban a evaluar para s igual a 4 m cuadrado para t igual a cero y igual a u entonces es t igual a cero o sea uno tiene que elegir un momento en el cual va a evaluar su amplitud y en y en ese momento en el cual uno decide para ese para unos valores específicos del momento yo decido cuánto vale la amplitud y yo decido que para este esta elección de momento la amplitud valga y lambda eso es clave porque fíjense aquí ustedes ya pueden apreciar de de estas cantidades de estas cantidades como estos son son loops van a aparecer infinitos esos infinitos yo los voy a contrarrestar con el valor del contratérmino del talanda el del talanda se va a cargar esos infinitos y los va a cancelar pero él los cancela exactamente para esta elección del momento para la elección de s t y u específico ahora cuando yo decido variar s t y u a otros valores esto los infinitos siguen restando ya con con igualar con obligar que en un punto dado del espacio de momentos esto la amplitud sea finita con eso estoy consiguiendo que para cualquier valor arbitrario de los momentos también la amplitud y del and hacia finita yo sé que para esta elección de los momentos esto es cero para esta elección pero para otra elección de los momentos donde t es diferente de cero y u es diferente de cero esto ya no es cero esto va a dar una contribución a i mu que es diferente de cero sin embargo ya no va a tener infinitos es necesario que ustedes en este cuadro que estoy señalando entiendan cómo es el proceso para la eliminación de los infinitos quienes tienen los infinitos son las cantidades a un loop son los b b de s b de t y b de u ellos son los que tienen los infinitos nosotros fijamos el valor de esta amplitud para un valor específico de los momentos en este caso se eligió que que s fuera 4m cuadrado que t sea igual a u t sea igual a c para otros valores de los momentos que sea digamos que esa representa la medida o sea uno puede medir la constante de acoplamiento digamos que en ese momento para ese valor de los momentos entonces uno lo que hace de alguna manera es que fija el valor físico de la masa por una medición y entonces yo lo que estoy diciendo es para yo para ciertos valores de s t y u yo hago una medición y mido que la amplitud es i de lambda entonces yo obligo que i de lambda debe valer el valor experimental y por lo tanto para ese valor esto tiene que ser cero cuando yo decido evaluar la amplitud en otros valores del momento esa cantidad que está encerrada ya no vale cero sin embargo tampoco ya no presenta infinitos y me da la evolución correcta y el comportamiento correcto de la amplitud m con los momentos para valores arbitrarios de s t y u ¿sí? porque para otros momentos lo que está encerrado ya no va a cero pero sí nos va a dar la descripción correcta de la amplitud invariante con el momento esto es clave entenderlo si ustedes no entienden esto no entienden la renormalización ¿hay preguntas sobre esto? esto es claro para Oscar Rosero más o menos profe o sea la renormalización tiene que hacerse necesariamente en un valor del momento o sea ¿por qué no se tiene para otros valores del momento? o sea eso tiene que ver con que uno uno asume el im debe ser una función de los momentos la amplitud debe ser una función de los momentos ¿sí? pero si uno la evalúa así inocentemente eso le va a dar un infinito ¿sí me hago entender? y el infinito lo va a dar el vs el vt y el vv ¿ok? ¿quedamos claros? ¿sí? sí entonces yo quiero es adivinar cuál es la dependencia correcta de m con los momentos entonces yo lo que digo es yo sé que para ciertos momentos para unos valores fíos de los momentos en el caso yo le dije que fueran estos s t t u igual a 0 yo sé que es el valor experimental de la amplitud debe ser lambda entonces para en este caso para estos momentos específicos esto yo sé que lo que esté encerrado debe valer 0 de ahí determino los contratérminos entonces el contratérmino va a quedar con los infinitos de v s de vt y de vv o sea el contratérmino va a absorber los infinitos que hay en las cantidades de s vt y vv ahora nosotros sabemos que para esos momentos específicos eso es exactamente igual a 0 pero para otros momentos diferentes s t y u ese término encerrado ya no va a dar 0 sin embargo le va a dar la correcta dependencia de los momentos a m si la m porque esta es una constante esta es una constante que no depende de los momentos entonces la dependencia en los momentos de m lo va a dar este término ¿si? profe pero hay como los anula los infinitos ese contratérmino porque este v tiene para estos valores específicos del momento este tiene un infinito y como nosotros estamos obligando a que debe valer 0 entonces el delta lambda debe tener el valor opuesto del infinito de s de t y de u de forma que se cancelen para que esto de 0 pero eso ocurre a un momento fijo que es a este otro momento al momento a estos momentos especificados acá que son los momentos en los cuales se especifica la condición de renormalización ahora para momentos diferentes que diferentes a estos momentos esta expresión me va a dar la correcta dependencia del momentum para la amplitud invariante ¿si? y ya no es más infinito porque con este delta este delta que no depende del momentum está sustrayendo los infinitos correctos de bs de bt y de bu ¿si? ¿si le queda claro Julio? si profe o sea uno fija el contratérmino en un punto pero le sirve para utilizarlo en todo el espacio o sea el delta el contratérmino lo deduce en un punto del espacio y le sirve para después calcular la amplitud en todos los puntos del espacio el contratérmino le sirve para todos los puntos ¿ok? profe perdón ¿y ese punto en el que se elige el contratérmino ¿eso es arbitrario? en general es si donde usted pueda hacer la medida ¿si? ¿listo? porque usted sabe que donde haga la medida va a dar el bofinito ¿ok? ah listo si listo si pero en principio puede ser cualquier punto donde usted pueda hacer una medida listo o donde usted sepa más o menos el valor ¿sí? listo entonces esa es la clave de la renormalización profe ¿sí? una pregunta si bien el delta el anda el contratérmino si es el contratérmino que absorbe a todos los infinitos ¿cómo no debería ser es decir este delta lambda también pues no sabemos cuántos infinitos hayan o sí y de acuerdo a eso puede ser también el número de deltas esto claro usualmente las teorías renormalizables con los contratérminos que acabamos de introducir es suficiente para absorber todos los infinitos ¿sí? esto usualmente para teorías no renormalizables esto es más difícil no se consigue o sea no es suficiente con el número de contratérminos eso es lo que va a suceder ¿ok? en teorías en teorías de renormalizables van a aparecer más infinitos que contratérminos entonces con los contratérminos no es posible eliminar todos los infinitos ¿ok? pero en teorías renormalizables los contratérminos van a ser suficientes para para eliminar para absorber todos los infinitos ¿ok? vale muchas gracias ok entonces seguimos ahora lo que tenemos es que calcular esto BDP listo listo entonces para calcular BDP vamos a introducir una pequeña técnica que es algunos de ustedes los conocen por los temas de tesis que están o han trabajado como no es Cristian ha trabajado ya esto en su tema de tesis que es los parámetros de farming esto es para manipular las expresiones esto los B's para manipular los B's entonces los parámetros de farming esto se escribe fame man parámetros parámetros de farming entonces si nosotros tenemos una expresión de la forma A por B esto se puede escribir como la integral de 0 hasta 1 de dx por 1 factor dx por A más 1 menos x por B todo al cuadrado ¿sí? hagámoslo y verás si ha hecho sustitución si nosotros definimos que U sea igual a x por A más 1 menos B ah miento 1 menos x x corrujo aquí la tenía mal en mis notas 1 menos x por B entonces D va a ser igual a ¿quién? D va a ser simplemente A ¿quién tiene? A menos B por dx ¿listo? porque este no contribuye solamente contribuye este A y este x que está con B entonces D U es igual a D menos x y entonces reemplazando acá nosotros vamos a tener que dx será igual a D U sobre A menos B este es un A menos B contrario a cualquier evidencia ¿sí? este es el dx esto y reemplazamos acá y ¿qué obtenemos en esta al integrar? ¿qué obtenemos al integrar? entonces obtenemos que 1 sobre A por B es igual a la integral de dx pero ya dijimos que dx era igual a de u sobre A menos B esto era de x por 1 sobre u al cuadrado ¿sí? esto no es otra cosa que 1 sobre A menos B la integral de u a menos 2 por du esto es igual a 1 sobre A menos B por u a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 evaluado desde que en los dos extremos en x igual a 0 y en x igual a 1 y esto será igual entonces aquí A menos B este menos 2 más 1 da menos 1 entonces menos 1 sobre A menos B esto factor y entonces evaluamos esto da u a la menos 1 u a la menos 1 entonces porque esto es menos 2 más 1 es igual a menos 1 entonces ¿cuánto vale u cuando x vale 1 fíjese cuando vale 1 y cuando vale 0 es u cuando x vale 1 se elimina este término el b porque x vale 1 y esto da A cuando x vale y cuando x vale 0 cuando x vale 0 queda el b cuando x vale 0 queda el b y entonces queda 1 sobre a menos 1 sobre b que es evaluando este término x igual a 0 y esto es igual a menos 1 sobre a menos b factor de a por b y aquí queda de b menos a y aquí queda b menos a con a menos b se cancela pero queda un menos 1 y esto simplemente queda como 1 de a por b que era lo que pretendíamos demostrar si esto preguntas comentarios ahí ya copiaron no profe es más o menos claro cierto para eso es integral simplemente listo para jefferson es claro simplemente hacer un integral ah listo para william para william es claro si pero va se quedó claro listo me dice cuando hayan copiado el integral ok listo entonces esa fue una demostración digamos se la voy a recapitular para que se acuerden ab es igual a la integral de 0 hasta 1 por dx de 1 sobre x por a más 1 menos x por b todo al cuadrado y esto a su vez es igual a la integral de dx por dy por delta dx más y menos 1 eso si lo pueden demostrar ustedes sin ningún problema de x por a más y por b al cuadrado cuando integren respecto a y les va a dar esta cuando integren respecto a y les va a dar la anterior ok este resultado en general este resultado puede generalizar para un número arbitrario fíjese que la idea es convertir un producto en el denominador y convertirlo en una suma pero esa suma la elevó al cuadrado es la idea de los parámetros de FIIMAN en general en general vamos a tener para los parámetros de FIIMAN no sé si ya por lo menos Cristian lo ha trabajado él lo tuvo que trabajar para lo que viene trabajando a 2 K sub n él lo ha calculado para lo ha usado para calcular el momento magnético del mon del electrón de 1 hasta de x sub n de delta de la suma sobre los x sub i menos 1 ¿sí? por n menos 1 factorial sobre y aquí en el denominador va a quedar x1 por a1 más x2 por a2 más y así sucesivamente hasta a sub hasta xn por a sub n todo a la n porque la potencia debe conservarse si esto era potencia a la n entonces debe seguir siendo algo que va con dimensiones a la n ¿listo? eso está en el pesquín todo esto que estoy en el pesquín pesquín and schroeder ¿ok? listo listo ¿ya ¿ató? sí pero listo entonces vamos a aplicar la técnica de los parámetros de Feynman a la expresión que nosotros ya tenemos ¿no? entonces nosotros tenemos la siguiente expresión menos i lambda al cuadrado por i de b de p cuadrado esto es igual a menos a menos menos i lambda al cuadrado sobre 2 por la integral por de 4k sobre 2pi a la 4 por 1 sobre k al cuadrado menos m cuadrado por 1 sobre k más p al cuadrado menos m al cuadrado ¿listo? ok esto aplicándole la parametrización de Feynman queda menos factor de menos i lambda al cuadrado sobre 2 ¿sí? por la por la integral de 4k sobre 2 2 copiado ¿listo? sí entonces ahora vamos a manipular el denominador nos vamos a dedicar al denominador únicamente entonces el el denominador sin elevarlo al cuadrado ¿sí? esto el 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 D eh profe disculpe ¿sí? es que se me fue la conexión un momento ¿podría regresar un poquito para tener la imagen de la de la pantalla anterior? ok listo ah listo ese era el reemplazo listo gracias profe ok listo entonces vamos a manipular el denominador tal como está ahí es x factor de k cuadrado menos m cuadrado ellos llevan mi epsilon más 1 menos x esto es una x que me queda como una lambda de k cuadrado más más 2k punto p más p cuadrado menos m cuadrado cerramos listo aquí esto es igual aquí entonces todo lo que tenga k cuadrado primero k cuadrado ¿y qué tiene k cuadrado? k cuadrado tiene esto una x aquí el k cuadrado también tiene como el coeficiente 1 menos x y nada más listo ahora ya eliminamos el k cuadrado ahora lo que tenga 2k punto p eso sí es muy sencillo porque lo único que tiene más 2k punto p es este coeficiente 1 menos x listo y ahora ponemos los términos que vayan con con la masa más 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 al cuadrado ¿qué cosas son términos que van con la masa? aquí va un menos x y por acá irá un menos 1 menos x listo ok ok listo esto esto queda igual fíjese aquí se cancela este x con este x queda simplemente k cuadrado más 2k punto p factor de 1 menos x esto y acá esta x se cancela con esta x y queda simplemente menos 1 entonces queda menos m cuadrado sí porque esta se cancela con esta queda menos y queda ah y por aquí quedó el p cuadrado sí este p cuadrado hay que sumar más 1 menos x por p cuadrado gracias más 1 menos x por p cuadrado listo gracias aquí todo esto va más 1 y y esto listo ahora para que coincida con lo que está en el libro vamos a hacer el siguiente cambio de variable en el que en el libro utilizan otra como que utilizaron otra pero eso no es problema si uno define 1 menos x como x moño entonces menos dx va a ser igual a dx moño es un cambio de variable de x a x moño para que coincida con la parametrización que utiliza el pesky sí y entonces este 1 menos x sería el moño y aquí este sería el x moño esto y donde haya sí y entonces quedaría esta expresión a ver ya vamos en la 20 toca abrir uno nuevo eso no permite mal no si es imposible será que no no permitirá más de 20 está raro que es el background listo bueno ya copiaron señores ya dice cuando haya copiado listo vamos a cerrar vamos a compartir de nuevo por alguna razón no sé todavía yo no sé cómo hacer para que para que comparta más de 20 slides entonces en términos del de moño el de quedaría igual a 4 cuadrado más más 2k k punto p de x moño más x moño por p cuadrado menos m cuadrado y reemplazando en el valor de p queda y por b de p cuadrado es igual a a a chingado que me pasó sí a menos un medio de la integral de 4k de 4k de 2 a la pi a la 4 por la integral de menos de x moño de 1 sobre d en términos de x moño pero aquí la integral va a ir de 1 hasta 0 ¿por qué va a ir de 1 hasta 0? porque x moño era igual a 1 menos x y al cuadrado ¿no? ah sí al cuadrado cuando x valía 0 x moño valía 1 y cuando x valía 1 x moño valía 0 por eso está invertido entonces si invertimos esto entonces y por b por p cuadrado va a ser igual a menos un medio de la integral de 4k sobre 2 pi a la 4 de la integral de 0 hasta 1 y simplemente ponemos de x ya no de x moño sino que lo llamamos de x para que o sea lo podemos llamar como nosotros querramos ¿sí? ¿qué pasó aquí? ah chingados ah es que está valiente el internet no me respondía aquí lo llamamos el de x moño simplemente lo llamamos de x porque ya este menos lo eliminamos invirtiendo el 0 y el 1 y ya este menos no aparece y el de cuadrado simplemente usamos k cuadrado más 2 k punto p por x más x por p cuadrado menos m al cuadrado todo al cuadrado y ya nos olvidamos del moño ¿listo? ok ¿eso es claro para Edward Suárez? ¿ya está ahí? sí 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 es claro listo ahí quitamos un menos y lambda que veníamos cargando ¿no? de ambos lados ahora vamos a hacer una manipulación en el denominador ¿listo? ¿ya copiado? sí propiado listo entonces vamos a seguir trabajando el denominador entonces D lo vamos a escribir de la siguiente manera k cuadrado más 2 k punto p por x pero le vamos a sumar y a restar un término estos términos son nuevos el x cuadrado p cuadrado menos x cuadrado p cuadrado y los que estaban los restantes los que estaban eran x cuadrado por p cuadrado ah no no era x por p cuadrado menos m cuadrado o sea lo único nuevo es esto ¿ok? y eso se hace para completar este cuadrado porque esto será igual ¿a quién? acá más x p al cuadrado fíjese este entre estos tres este este y este forman un trinomio cuadrado perfecto e k más x p al cuadrado esto y aquí este menos x p cuadrado lo sumamos con este y nos queda más p cuadrado factor de x factor de 1 menos x menos m cuadrado fíjese p cuadrado por x por 1 nos da el x p cuadrado el primero y p cuadrado por x por menos x nos da menos x cuadrado ahí están los dos términos ¿listo? es claro para todos esto lo vamos a definir esta variable que está acá la vamos a elegir como l y entonces esto será igual a l cuadrado más p cuadrado factor de x factor de 1 menos x menos m cuadrado y ahora el l cuadrado donde l cuadrado es igual a un cuadrivector y por conocer un cuadrivector lo vamos a escribir de la siguiente forma menos el valor absoluto de l cuadrado ¿listo? esto de esa manera y eso nos va vamos a ver cuáles son los polos que va a tener esa expresión porque vamos a ver cuáles son los valores de l0 para los cuales el denominador o sea el d se hace 0 porque va a corresponder con ciertos polos que van a ser útiles para hacer lo que vamos a llamar una rotación de width ¿ok? ¿listo? ¿esto es claro para julio lo que acabo de hacer? ¿profe la rotación de width para qué sería? ahorita vamos con eso pero por ahora el completar el cuadrado y este procedimiento fue claro ¿profe toma el l como un vector la norma de un vector esto la última el l cuadrado es un cuadrivector ¿sí? entonces eso es el estilo la parte espacial menos la parte temporal ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿no? como cualquier cuadrivector ¿sí? el es cero cuadrado menos la temporal menos la parte espacial ¿ok? listo ¿ya puedo cambiar de página? sí de mi parte listo entonces con eso como vamos a averiguar cuáles son los ceros precisamente entonces el denominador el denominador queda l cero al cuadrado menos valor absoluto de l al cuadrado menos m al cuadrado más x factor de uno menos x por p al cuadrado y ahí si le ponemos el más y épsilon porque este más y épsilon va a ser muy importante listo y los ceros de esto cuando se satisface que d es igual a cero se satisface cuando l cero sea igual a más o menos la raíz y aquí igualando a cero de quien de el valor absoluto de l al cuadrado más m al cuadrado menos x factor de uno menos x por p cuadrado menos y épsilon lo que estaba positivo queda negativo miren este estaba positivo queda negativo y lo que está negativo queda positivo listo para que de las raíces las raíces en l cero listo ok esto es necesario como como la expresión la vamos a evaluar como la expresión la vamos a evaluar en p cuadrado igual a 4m cuadrado es necesario mostrar que esta cantidad es una cantidad para ese valor es una cantidad positiva es una cantidad positiva y lo vamos a hacer a continuación ya ya lo ya copiaron sí entonces para demostrar la positividad entonces vamos a hacer que p cuadrado sea igual a 4m al cuadrado entonces esa parte queda como m al cuadrado menos x factor de 1 menos x y ahí era p al cuadrado pero ya no vamos a poner p sino que no es 4m al cuadrado y esto será igual podemos factorizar el m al cuadrado factor de 1 menos x más x al cuadrado 4m al cuadrado miento 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 aquí aquí ok estos todos llevan un 4 menos miren 1 por 4 4 4 x aquí menos pero no me da más más 4 x al cuadrado listo ok esto es igual a m al cuadrado factor y aquí podemos completar fíjense que este es un cuadrado perfecto ¿sí? esto no es otra cosa que 1 menos 2 x al cuadrado que dice el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo dos veces el primero por el segundo da 4x más el segundo al cuadrado que es 4x cuadrado o sea este es un cuadrado perfecto y esto es estrictamente mayor o igual que 0 ¿sí? ¿listo? por lo tanto por lo tanto esta cantidad es positiva que la vamos a llamar delta 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 mayor o igual que 0 entonces delta que es esto llamámoslo esto llamámoslo delta mayor o igual que 0 ¿listo? listo entonces con eso ¿ya copiaron eso? listo 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 entonces nosotros tenemos que L0 es igual a más o menos la raíz de el valor de sí el valor absoluto de L cuadrado más delta más delta que es una cantidad menos y epsilon y epsilon esto esto se puede escribir como como más o menos la raíz de el valor absoluto un segundo de L cuadrado más delta factor de 1 menos y epsilon sobre L cuadrado más delta ¿listo? o lo que es igual a más o menos la raíz de L cuadrado más delta y aquí este 1 lo expandimos y esto da 1 menos y medios utilizando la expansión el polinomio de Newton de epsilon sobre L cuadrado más delta ¿listo? Sí, profe y ahí sería entre paréntesis ¿no? el segundo renglón el L cuadrado más delta ¿este? no, el segundo renglón en anterior operación más arriba ¿acá? si el L cuadrado más delta multiplica todo eso ¿no? Ah, sí, sí ahí sí señor exacto ¿listo? y esto es igual gracias a la raíz de L cuadrado más delta factor de 1 menos y epsilon prima ¿listo? donde y epsilon es todo esto que son cantidades positivas porque una cantidad pequeña dividida entre estas otras cantidades sigue siendo una cantidad pequeña ¿ok? ¿listo? ¿sí? donde el prima es epsilon sobre 2 sobre L cuadrado más delta y eso ¿para qué? ¿ya copiaron ahí? ¿no? profe una preguntita ¿qué es P sub L? ¿qué cosa? L L sub cero perdón L sub cero es la componente temporal de la variable L ¿se acuerda? que habíamos llegado a esa variable por completar el cuadrado perfecto ¿sí? tenía cuatro componentes ¿ok? L0 L1 L2 L4 ¿ok? ¿listo? listo ya ok y acá entonces las dos raíces son la primera raíz es L0 igual a más la raíz menos I y y y la segunda raíz es L0 igual a menos la raíz más I y y porque fíjate el menos afectaba a los dos el menos afectaba a el más y el menos afectan el signo del I por eso cuando es menos este I queda más y cuando este es más el I queda menos ya no lo vamos a llamar épsilon prima sino que lo vamos a llamar épsilon ¿ok? listo aquí ya olvidando el primado ¿y esto cómo se ve? entonces si nosotros tenemos el eje real eso aquí tenemos el 0 entonces el primer 0 está en la parte derecha real y en la parte imaginaria está abajito o sea es este porque está en la parte inferior en el eje imaginario pero en la parte derecha en la parte real y el otro 0 está por acá dispuesto simétricamente este está en la parte real está en el eje negativo y en la parte imaginaria está eso de forma que nosotros podemos trazar un contorno de esta manera y lo vamos a cerrar por acá este contorno esto viene así esto viene así esto viene así viene así lo bajamos por acá lo bajamos por acá y finalmente lo cerramos lo cerramos por acá un segundo no 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 miento miento le estoy le estoy diciendo mentiras ahí están los polos y entonces lo que vamos a hacer es si no porque si si hacemos eso si quedaríamos mal entonces aquí está esto entonces más bien integramos esto este caminito después lo cerramos por acá aquí venimos aquí venimos aquí venimos aquí bajamos por acá y aquí cerramos por acá esto esto se supone que son arcos perfectos pero yo no los puedo hacer estos son circulares debería ser de forma que estos contornos no encierran ningún polo no encierran ningún polo ok listo ahí está fíjense que los polos los polos quedaron por fuera del contorno listo hasta ahí me siguen sí listo y entonces vamos hacerla la primera integral entonces va a ser de 0 hasta infinito después va el arco c1 y después desde más infinito este es el eje imaginario porque esto es en el complejo desde más infinito imaginario hasta 0 y como no hay ningún polo esa integral da 0 eso no se debe tocar el inicio y el final sí debe cerrar aquí estamos cerrando ok listo listo o sea partimos del centro y recorremos y le damos una vuelta al primer cuadrante listo es como un 8 ¿no? ah sí sí como un 8 y después recorremos el último cuadrante pero lo recorremos de esta manera ok listo listo entonces esto será igual a que 0 será igual a la integral desde 0 hasta infinito de dk0 de alguna función f dk0 este k0 es un número complejo que puede ser real o imaginario entonces aquí recorremos de 0 hasta infinito o sea la parte real el k0 está sobre el eje real pero el eje real positivo más la integral sobre c1 el arco sobre el arco de dk0 que ahí sí ya es complejo df de k0 más la integral desde más i infinito hasta 0 de dk0 df de k0 y esto debe dar 0 porque estamos haciendo este recorrido de 0 hasta infinito después el arco c1 y después desde más infinito hasta 0 que es esto ok listo y hacemos lo propio con el segundo arco desde menos infinito hasta 0 df de k0 más la integral sobre el arco 2 c2 de dk0 por f de k0 más la integral desde 0 hasta menos infinito de dk0 df de k0 listo y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer tender como el fíjense como este arco c2 está en menos infinito el c1 el arco c1 y el arco c2 este es el arco c2 que no parece un arco están en más infinitos esto estos arcos y eso lo vamos a dar sin demostración vamos a asumir que la integral a través de esos arcos va a ser 0 va a ser 0 o sea que esos arcos están siendo suprimidos eso lo lo decimos sin demostración pero eso es cierto eso es cierto y entonces vamos a decir que esta integral sobre c1 es 0 y que sobre c2 también es 0 y ahora sumamos estas dos expresiones las de arriba con las de abajo ya ya copiaron ahí hasta ahí hay preguntas ahí lo que estamos utilizando es el teorema de los residuos el teorema de los residuos dice que si no hay ningún polo dentro del contorno la integral total va a ser 0 esto este 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 argumento y esta forma de calcularlo viene de Chen Anli Chen Anli si es así se escribe Chen Anli o con doble E ya no me acuerdo creo que es o Chen Anli doble E creo que es una E cierto Chen Anli no bien bueno es Chen Anli no me acuerdo como se escribe ok listo aquí te amo ah perdón no es con I es con I cierto Chen Anli exacto eso esta construcción la hace Chen Anli si aquí lo único que uno podría pensar como cuestionable que no es totalmente claro es porque la integral sobre C1 y sobre C2 se hace 0 ok profe si en que parte del libro se encuentra esto déjeme terminar el argumento y ya terminamos la clase de hoy listo esto porque se me está acabando también la batería entonces sumando las dos componentes sumando todas esas expresiones nos va a quedar que la integral desde menos infinito hasta infinito de dk 0 de f de k 0 más la integral desde más i infinito este ya va con una i menos i infinito de dk 0 de f de k 0 es igual a 0 esto eso porque se anular porque sumamos esto miren la integral desde menos infinito sumado con esta da la integral desde menos infinito hasta infinito y aquí igual esto la integral desde más infinito hasta 0 y aquí de 0 hasta menos infinito da la segunda da la integral de más infinito hasta menos infinito y con este resultado terminamos hoy y continuamos en la siguiente clase ok ahora si William tenía la pregunta es que está que se me acaban los datos si profe en que parte del libro se encuentra esta cosa estaba buscándolo no no yo no me acuerdo en que busquen rotación de wik y lo encuentran ok rotación de que perdón de wik ya ya se lo escribió w y c k listo we rotate listo muchas gracias listo entonces en la siguiente clase seguimos ok señores gracias hasta luego hasta luego gracias hasta luego